Papi, hoy quise escribirte este texto para decirte que eres mi superhéroe Y agradecerte por dedicarme todo tu tiempo Y también me quiero disculpar por tantas tonterías que te he dicho Y por decirte que no cumples todos mis caprichos Yo sé que a veces pienso como un niño Cuando yo sé muy bien que soy un adolescente Pero mi corazón se quiere disculpar Y decirte que te amo a ti ya mamá Pero sé que no lo he demostrado Pero ustedes saben bien que los amo demasiado Y decirte que gracias por creer en todos mis sueños Y sé que los años están pasando muy rápido Y sabes como quisiera regresar los años atrás Y recordar cuando me daban de comer en la boca a tu y mamá Pero sé muy bien que los años no pasan en vano Pues miro, pues me miro y tengo un mismo carácter Y esos mismos ojos que me vieron y me cuidaron Desde que estaba pequeño Pero quise hacerte una canción Pero me llegó más la emoción Para decirte feliz cumpleaños, papá Y COVID prakt constructor TIP Quise llegador en la boca a tu y mamá